Quizá, y no mentiré si digo que nosotros, que somos catalanes, pues tenemos un referente muy potente que es Víctor Catalá, que es Catalina Alberti, y que este fue quizá un punto de partida. Y de ahí fuimos a pensar que podíamos completar esa autora con una mirada sobre el siglo XIX y sobre las autoras del siglo XIX. O sea, quiere decir que ahí está, no solo ahí, es un trabajo, la mirada sobre el desarrollo de la mujer a lo largo de toda la historia, y el XIX, el XVIII, el XVII, el XX, o sea, eso está todo por hacer. Evidentemente que eso era un granito de arena, pero que ahí hay un trabajo que, como somos todos y todas conscientes, es enorme lo que queda por delante para hacer justicia, o sea, es decir, porque vivimos en una injusticia instalada que quizá lo que nos ayuda es la conciencia que puede haber, pero esto también es poco porque lo importante es lo que se puede hacer. Entonces, pues de ahí llegamos a Víctor Catalá, a Catalina Albert, que ya tuvo que ponerse un nombre masculino porque desde el nombre femenino no había nada que hacer.